Un menor de edad que viajaba en su bicicleta perdió la vida al ser atropellado por el conductor de un microbus de la Ruta 43 en la avenida Vito Alesio Robles y Universidad en la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. El transporte público con placa 043-01-51 se llevó arrastrando la bicicleta que quedó bajo el microbus, dejando metros atrás al cuerpo del menor sin vida. El lugar fue acordonado por la Policía para la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina, quienes serán los encargados de recabar toda la información y el traslado del cuerpo a las instalaciones respectivas. Policías capitalinos detuvieron al conductor del transporte público, quien fue trasladado a la Coordinación Territorial AOB3 en Álvaro Obregón, para ser presentado ante las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica.